Con tan solo dos juegos, Xenoblade Chronicles ya ha conseguido hacerse un hueco entre las sagas más reputadas, respetadas y queridas de Nintendo, a pesar de no ser precisamente de las más conocidas y exitosas a nivel comercial. Y no es para menos, ya que Monolith Soft ha sabido crear dos juegazos con mucha personalidad, con unos valores de producción altísimos, ambiciosos y completos como pocos, y con unos mundos fascinantes que todavía siguen maravillándonos. Por ello no es de extrañar que esta nueva entrega para Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 2, sea uno de los juegos más esperados de este 2017, título que hoy analizamos y con el que cerramos por todo lo alto uno de los mejores años de la historia de los videojuegos. Lo primero que nos gustaría aclarar es que el título sigue la senda marcada por la entrega original de Wii, ofreciéndonos una estructura clásica en el que la historia cobra un gran protagonismo y va marcando todos nuestros pasos. Nosotros encarnaremos a Rex, un joven buceador que, por avatares del destino, acaba conociendo a una chica llamada Paira, quien le pide ayuda para ir hacia el Eliseo, un supuesto paraíso que reside en lo más alto de un descomunal árbol que se encuentra en el centro del mundo. A partir de aquí comienza un gran viaje que nos ha ido conquistando más y más a medida que pasaban las horas, regalándonos un momentazo tras otro y multitud de giros que nos han dejado con la boca abierta. Eso sí, aunque el juego cuenta con una estructura más o menos lineal, eso no significa que tengamos que ceñirnos únicamente a seguir la historia principal, ya que los mapas por los que nos moveremos son de unas proporciones gigantescas, muy verticales, tienen muchísimos secretos por descubrir e invitan constantemente a la exploración gracias a su estudiadísimo diseño. De hecho, según la hora del día y del nivel de las mareas, podremos acceder a unos lugares u otros y descubrir nuevas cosas, por lo que el título no para de sorprendernos a poco que nos salgamos un poco de la línea impuesta y nos dispongamos a explorar. En lo que respecta a las misiones secundarias, nos encontraremos con muchas de este tipo, aunque no son, ni por asomo, tan numerosas como los dos juegos anteriores. A cambio, son mucho más amenas y divertidas de hacer, ya que todas cuentan con una pequeña historia que les da algo de contexto para no hacernos sentir únicamente como el chico de los recados con tediosas tareas de recolección. Otro detalle que se agradece muchísimo es el hecho de que ahora los objetos coleccionables y materiales no los encontraremos en forma de puntos brillantes desperdigados por todo el mapa, sino en zonas de recolección concretas que suelen estar en puntos lógicos. Entrando ya en lo que es el sistema de combate, se sigue una línea parecida a lo visto en los dos títulos anteriores, por lo que este se basa en la realización de ataques automáticos para cargar nuestras habilidades. Sin embargo, aprovechando el nuevo contexto argumental, se le ha dado un giro de tuerca muy interesante. En Aldress existen tanto los pilotos como los Blaze. Los primeros son humanos normales, mientras que los segundos son unos seres de supuesta vida eterna cuya función es la de apoyar y potenciar a su piloto. De este modo, nosotros controlaremos directamente a los pilotos, a quienes podremos asignar hasta tres Blades a la vez para poder cambiar de uno a otro durante las batallas siempre que quieran más. Lo interesante es que los Blades decidirán el arma que usará el piloto, y por tanto sus habilidades, su rol en la batalla y el elemento al que es afín, así como sus atributos. Con esto os podréis hacer una buena idea de la enorme cantidad de posibilidades que el juego nos ofrece para formar nuestro grupo ideal, ya sea con una formación versátil y capaz de adaptarse a cualquier cosa que ocurra durante la batalla, o especializar a cada piloto en un rol concreto para potenciarlo al máximo. Evidentemente, esto es únicamente la base del sistema de combate, ya que tendremos que tener en cuenta cosas como que los golpes automáticos se realizan en series de tres ataques a cada cual más potente y que estos se reinician cada vez que nos movemos o realizamos una habilidad. Del mismo modo, si ejecutamos una técnica en el momento justo en el que damos un golpe automático, la cancelaremos y aumentaremos su daño. Tampoco podemos olvidarnos de los combos del elemento elementales, que podremos ejecutar entre varios blades, de los combos de piloto para derribar enemigos y lanzarlos por los aires, ni de la barra de grupo, la cual nos servirá tanto para resucitar compañeros caídos como para activar un poderoso ataque grupal en cadena que podemos alargar dependiendo de los combos elementales que hayamos realizado previamente. El sistema es complejo, ofrece muchas posibilidades y nos obliga a estar pendientes de numerosos factores, lo que consigue que batallar sea una experiencia divertidísima, emocionante y muy satisfactoria. Quizá nuestra mayor queja con los combates la tengamos en la inteligencia artificial aliada y en el nulo control que tenemos sobre nuestros compañeros, de modo que no podremos escoger cuando queremos que cambien de blade, ni recolocarlos cuando necesitemos movernos del sitio en el que estamos luchando, provocando momentos muy frustrantes. Todo esto no quita que estemos ante un juego divertidísimo que nos ha encantado de principio a fin. Completar la aventura principal nos ha llevado unas 80 horas y prácticamente no nos hemos parado a realizar casi ninguna misión secundaria, por lo que os podéis imaginar la cantidad de horas de diversión que esconde a poco que os propongáis completarlo y obtenerlo. A nivel gráfico estamos sin lugar a dudas ante uno de los juegos más potentes y bellos que se han lanzado hasta la fecha para Nintendo Switch. Los escenarios vuelven a tener esa escala tan sobrecogedora a la que nos han habituado la serie. Están repletos de elementos y detalles, el modelado de los personajes y los enemigos está muy conseguido y las animaciones en combate no están nada mal. Lo malo es que las texturas tienen una resolución mejorable, existe cierto popping, carga tardía texturas al realizar viajes rápidos y en ocasiones muy concreta hemos experimentado pequeñas ralentizaciones, pero nada realmente destacable ni que os tenga que preocupar, ya que son muy circunstanciales y nunca afectan a la experiencia. Para terminar de rematar sus bondades visuales, tenemos que destacar su apartado artístico. Alres es bonita y variada como ella sola, por lo que visitaremos escenarios de todo tipo, a cada cual más imaginativo y fascinante que el anterior. El diseño de personajes también nos ha acabado por gustar bastante, especialmente en lo que se refieren a los blades más raros y únicos. La banda sonora es otro de los puntos fuertes del juego, deleitándonos con una gran cantidad de composiciones de toda índole que se adaptan como un guante a todo lo que vemos en pantalla, realzando la épica en los momentos más importantes, subiéndonos la adrenalina en batalla y transmitiéndonos la sensación de estar viviendo una gran aventura cuando exploramos. Utiliza instrumentaciones muy distintas y además consigue darle una personalidad muy única a cada una de las zonas que visitamos. Los efectos siguen la misma línea que la música, es decir, muy variados y de calidad, mientras que el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, aunque este último primero vamos a tener que descargarlo desde la Nintendo Shop. No vamos a andarnos con rodeos. Xenoblade Chronicles 2 es un auténtico juegazo. Si te gustan los JRPG, se trata de una compra prácticamente imprescindible. Una historia con ritmo y que engancha, un sistema de combate profundo y adictivo, un mundo bello y enorme por explorar, contenidos para dedicarle decenas de horas y un apartado audiovisual de primer nivel, cuando se juegan sobre mesa son sus principales virtudes, convirtiendo a lo nuevo de Monolith Soft, sin duda, en uno de los mejores exponentes que ha dado el género en años y en el broche de oro perfecto para cerrar este genial 2017. ¡Suscríbete al canal!